Jugador de volei de la selección de Neuquén, participante del video de RTN Si, participante y la verdad estuvo buena la experiencia, nunca había participado de un spot publicitario ¿Cómo fue? ¿Con quién te tocó trabajar? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? Con un amigo, que bueno es mi mejor amigo, y también está en la selección neuquina pero en la sub-16 de volei Y tuvimos que correr, hacer tomas con la antorcha, corriendo, ir y venir, y bien Bueno, ¿qué te pareció esa experiencia? ¿Pudieron ver el video de tus familiares, los conocidos? Si, lo vieron en internet, y no, es una experiencia bastante linda Aparte de verte en la televisión y en la, como es, la inauguración de los juegos es excelente